El 31 de agosto de 2019 será recordado por siempre como el día en el que un espectacular piloto francés nos ha dejado a una muy corta edad, a los 22 años. Antoine Hubert ha dicho adiós a este mundo luego de un accidente muy muy fuerte, un accidente terrible que ha ocurrido en la carrera de FIA Fórmula 2 en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. Coequipero de la Bogotana Tatiana Calderón en el equipo BWT Arden, Hubert apenas comenzó una carrera muy prometedora habiendo sido campeón de la temporada anterior en GP3, ya habiendo ganado dos carreras de Fórmula 2 en esta misma temporada en Mónaco y en Paul Ricard, y que todo apuntaba a que fuese un campeón en los años por venir y una gran estrella de la Fórmula 1. Ya sus resultados lo mostraban y estaba dentro del ala del equipo Renault en el programa de jóvenes pilotos de la casa francesa. Este es un video muy difícil de hacer, es un amargo recordatorio, por eso el título de este video, un amargo recordatorio de que nosotros los que estamos por fuera del día a día de los pilotos del automovilismo de los equipos, a veces subestimamos los esfuerzos que se hacen en pro de la seguridad de la logística de crecer en este deporte para evitar que cosas como este accidente fatal sucedan. Ese es un recordatorio que debemos tener nosotros siempre presentes, fanáticos, periodistas, aquellos que tienen esto como profesión, o simples entusiastas del automovilismo que comparten con pasión este deporte, como lo que hacemos nosotros acá en Colombia Motor Fans. Debemos tener siempre presente ese recordatorio, el automovilismo es un deporte que ha evolucionado montones, montones, y tiene unos grandes avances en seguridad, pero nunca estará realmente cubierto al 100%, siempre habrá un factor de riesgo, y por eso es que nosotros debemos sentirnos agradecidos con ellos, con los que se juegan la vida, como lo que hizo Antoine Hubert. Se juegan la vida por darnos un espectáculo y por darnos un domingo de emociones, de tranquilidad, de diversión, para salir de nuestra rutina diaria en el trabajo. Esto tiene que servir como ese empujón para seguir buscando que el automovilismo cada día sea más seguro para ese trabajo conjunto entre pilotos, instituciones, autoridades, equipos y los mismos fabricantes, para que estos temas no vuelvan a ocurrir. Tenemos la fortuna de estar en una generación donde es muy poco probable, afortunadamente, muy poco probable que estos accidentes se den, pero todavía hay que seguir trabajando cada vez más. El legado de Antoine Hubert debe ser ese, debe ser esa evolución constante para hacer cada día de este deporte un deporte más seguro y para continuar con ese espectáculo maravilloso y del cual nosotros, los que estamos afuera, debemos sentirnos agradecidos por tener a este grupo de personas que se juegan todo para ganar, para triunfar y para buscar un sueño. El sueño de Antoine Hubert era llegar a la Fórmula 1. Personalmente considero que lo tenía bastante probable, bastante cerca, porque así lo demostró, sus resultados así lo avalaban y de un aprendizaje del cual, en este caso, Tatiana Calderón, la piloto bogotana, queda con unos recuerdos imborrables y con un momento pues muy difícil en lo psicológico. Aprovechar también para enviarle fuerza a la familia, a los seguidores, a todos los allegados Antoine Hubert, si es que algún día vean este vídeo, pero también al ecuatoriano nacionalizado estadounidense, Juan Manuel Correa, el otro protagonista de este accidente y quien está en este momento en el hospital de Lieja, en Bélgica, recuperándose. A él habrá que darle mucha fuerza también, porque todo lo que se viene en su recuperación será importante tenerlo ahí al lado. Un amargo recordatorio de una noticia que no nos gusta dar, pero que tenemos que dar ese esfuerzo siempre por recordar y por valorar el esfuerzo que dan estos pilotos.